Bueno, nosotros los mineros del yacimiento Río Turbio, Santa Cruz, hemos venido acá a Buenos Aires para hacer visible nuestro reclamo. Estamos teniendo problemas con el presupuesto que no va a dar para todos los trabajadores, que somos dos mil y algo. Entonces, nosotros estamos acá para que ese presupuesto se apruebe y que alcance para todos los trabajadores, porque si no va a ser así, entonces estamos pensando que va a haber baja en nosotros. Entonces, por eso estamos acá y a la misma vez hemos venido para hacer visible nuestro reclamo junto a los sectores que están teniendo problemas acá, el astillero, el INTI, son sectores, trabajadores, tienen el mismo problema que nosotros los mineros. Entonces, estamos acá en busca de soluciones para que no haya más despido. Por eso venimos acá a Buenos Aires.